Por su destacada trayectoria en diversas facetas de los medios de comunicación, como conductora de televisión, radio y columnista editorial, la periodista Susana Valdés Levy recibió el reconocimiento a la Excelencia Profesional 2020 que otorga la Federación de Colegios Profesionales del Estado de Nuevo León. Tras recibir el galardón, la comunicóloga con una trayectoria de 30 años de experiencia detalló la importancia de los medios de comunicación y su responsabilidad durante la pandemia por COVID-19. Sabemos lo difícil que es en este momento manejar la comunicación con toda la responsabilidad y toda la conciencia del impacto que implica. Hoy por hoy todos los comunicólogos estamos mucho muy conscientes y el que no lo esté va a quedar fuera de la jugada. Estamos muy conscientes de que a las palabras no se las lleva el viento y de que estamos en una era en donde la comunicación en sí está viniendo a suplir muchas de las otras formas de la interacción humana. Entonces para mí el que se me esté otorgando este reconocimiento en este momento, donde además me toca coincidir con encabezar al Sistema Radio y Televisión de Nuevo León, para mí además de ser un gran honor es como si me dijeras aquí te entrego este paquete de responsabilidad. La titular del Sistema Radio y Televisión de Nuevo León dijo que los medios públicos tienen un papel relevante para brindar la información oportuna a los ciudadanos en temas como las medidas de prevención de contagios durante la contingencia sanitaria. Me siento profundamente orgullosa de pertenecer al Sistema Radio y Televisión de Nuevo León que fue pionero en volver a usar los medios masivos como la televisión y la radio para poder llevar a todas las familias del Estado de Nuevo León primero la educación por vía de la Escuela TV que ustedes saben nosotros fuimos pioneros en ese tema y también toda la información en cuanto a las medidas de prevención y a los datos de salud porque la comunicación tanto en la educación como en la salud son vida, son cultura, son fortalecimiento. Valdés Levy cuenta con estudios de posgrado en temas de salud por el Instituto Universitario de Psicología Dinámica y el Instituto Tecnológico de Madrid Durante el evento se reconocieron a 20 personas de colegios profesionales como enfermería, arquitectura, psiquiatría, ciencias jurídicas, médicos, químicos, ingenieros civiles, entre otros Con imágenes de Carlos Mendoza Para Noticias 28, Cintia Salazar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!